Música Que onda vichas razas de youtube Aquí su amigo elzaki y les viene trayendo un gameplay En esta ocasión un gameplay mas de esto que viene siendo mis crate Que por cierto cabrones Ya tiene un chingo de tiempo que no les he subido Uy una cuatri Una cuatri papá pero le hace falta Las cuatro llantas de entrada De entrada le hace falta las cuatro llantas Así que Aceite Unos zapatos Uy verga estas llantas las puedo agarrar No las puedo agarrar que mal pedo Y bueno compas wey ya tiene ratos que no les he subido Mis crate wey Eso si lo admito Un tanto porque Ya lo olvide wey de hecho Mis crate ya lo olvide Y no se si han actualizado el juego O que han hecho con el La verdad es que casi no me he metido A ver los avances A ver los avances Uy acá hay unas dos latas de atún Así que vamos a comer de una vez wey Porque creo que esta es comida Y vamos a chingarnos una sodita Una sodita Necesito una mochila wey Me voy a ver una de atún wey Y vamos a ver si encontramos una mochilita Que es esencial aquí para poder Llevarte más cosas Y bueno Olvida un poco mis crate wey Porque Ahí esta madre le puedo agarrar Ahí esta Olvida un poco mis crate Un tanto en el sentido de que Es más sobrevivencia wey No es un tanto Mucho de pvp Pero el detalle Aquí es el siguiente Es el siguiente de que No fue el juego O más bien no ha tenido El boom wey Que se esperaba O sea simplemente Fue un juego Como todos los demás wey No lo puedo Oh esta madre que es wey Yo pensé que esta madre Lo podía llevar como Esta madre lo voy a tirar wey El cuchillo O al menos que me sirva Para abrir las latas No creo A ver vamos Oh de todas maneras Lo consume wey Entonces no hay tanto pedo wey Ahí esta No esta es Jerry Khan No me sirve Otra lata de comida Otra soda Pero bueno De nada nos sirve wey Ahorita Todo esto Porque no tenemos mochila Así que No la pelamos Y bueno Y bueno Le perdí el rastro Un poco A Breaking A Breaking A Miss Craig Wey Porque Por lo mismo wey Por lo mismo Es un juego muy tranquilo En el cual Pues no hay mucha acción Digámoslo así Una batería wey Oye Acá hay una batería Allá esta el aceite Voy a ver Voy a ver la neta Como esta esta madre Como esta la moto Si me convence Voy a los pueblos A ver A ver Como entro wey No 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 Ahí esta Ahí esta Y que nos hace Que le hace falta wey Gear Gear No Ahí esta wey Vete a la ver Como se hace La moto Bien culera wey A ver Que le hace falta wey A ver V C No 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 Normal K H Verga Que tecla es wey No No hay nada No 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 Ahí esta Wey no No se puede wey Por lo visto No puedo checar wey Open Inventure Ah que esta wey Eh Aquí dice que esta el 100 wey Le hace falta el diesel Osea la gasolina El oli Y las 4 Oh tiene 2 llantas wey No mames wey Ahi esta una Dos llantas Eh La bateria Creo que es esta wey Dejen Voy por la bateria Entonces Y bueno Aquí Prácticamente Les voy a seguir Subiendo Mis Credo wey Porque es un juego Que Que prometía mucho Pero a la vez También fallo wey Osea Los entiendo Cabrón Osea A veces no salen las cosas Como se planean Pero bueno En fin Es un buen juego No es un mal juego Osea Osea Es bueno wey Es bueno Mis credit es bueno Es El pinche juego Es Es bueno A ver Creo que la bateria Puta Madre Me hace falta Spark Plux A ver Creo que esta aquí Esa madre wey A ver Creo que era Donde estaba wey A la verdad Ahí esta Es este Oh ese es el oli wey Ahí esta Inventory Ahí esta el oli wey Es el aceite Osea es una mamada wey Esta madre te piden Muchas chingaderas Que Drive Bolt Me hace falta Cuatro llantas Oh whatafuck Se empezó a gastar wey No me No me jodas wey Osea esta cabrón Esta madre wey Pense que era Un poquito mas facil wey De conseguir Pero Atras de esto Hay un pueblo Así que Ustedes aguanten Nada mas Ustedes aguanten Y chance Hasta nos llevamos La cuatrica Miren Estas putas llantas Se pudiesen agarrar Ya Ya hubiese yo Chingado Estuviera todo Estuviera todo Listo wey Y bueno Aquí les voy a comentar Rapidisimo wey Dos puntos wey Que tengo pendiente Otras botas wey A ver Pinches botas Se ve que estan Malonas wey A ver Las mamas Pinches botas Mamalonas Están Siempre No Estas madres Hay que tirarlas Ah no mames Estan bien Pro wey Estan bien Chingonas Esta madre wey Uy Su puto youtuber Wey Le cargo la verga Ahí esta wey Y bueno Wey Hay dos cosas Una es en relación A la serie Que les decía De breaking point Wey Quiero sacar una serie De breaking point Especialmente Les voy a decir Como va a estar Wey Va a ser una De En la cual Uy Un vendeaje Wey Los vendeajes Son importantes Porque Si nos encontramos Esos mutantes Wey Y te dan un golpe Mamás O acá esta Otra batería Wey Hay que revisar Bien wey Porque luego Luego hay cosas Escondidas Wey Y no No quiero pasar Nada por alto Y eso evita Que me pueda llevar Esa 4 Y no Que por cierto Esta muy madreada Wey Esta Esta cabrón No es tan fácil Como se ve Wey Esta Esta un poquillo Complicado Pero bueno Vamos a intentar Porque no Llevarla No hay nada No hay nada Ahí esta Voy a Voy a checar El pueblo Wey Que esta aqui Luego Luego Hay un pueblo Atras de este Así que Voy a ir a checarlo Wey Chance Agarremos algo Y bueno Ahí esta Compas La serie Breaking Point Va a ser Como Una revisión De todas las armas Que existen En el Breaking Point Mas o menos Asi esta la idea Para esto Yo estoy recopilando Varios clips Osea Estoy tratando De jugar Hacer Los clips Este Lo mas rapido Que se puedan De cada una De las armas Que pretendo Que ustedes vean Escuche Disparos Wey No mames No mames Que por cierto Hay como Seis weyes Aquí Pero bueno Voy a revisar Esa casa Puede haber algo Ahí esta Compas Eso He estado Haciendo Recopilando Esos Videoclips Pero Es complicado No es tan fácil Es una serie Que va a llevar Mucha edición Va a llevar Muchos clips Osea Es grande Este 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 video Es grande El El compromiso Asi que Va a llevar Su tiempo Tal vez Lleven Una Sus Semanas Semanas Más que nada Meses No No tanto Pero si puede llegar Sus semanas A ver Vamos a tratar De ver No 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 hay Wey Asi que Este Como les decía No voy a tratar De sacar la serie Pero Esta un poco Fuerte Uy esta llanta Me la voy a llevar Oh si 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 me la voy a llevar Puta madre Wey Les digo Wey Que hacemos Comemos Su madre Wey Va a comer Ahí esta Ahí esta Tenemos Una llanta Wey Asi que Nos hace falta Dos llantitas Dos llantitas Más Y ya La chingamos O una mochila También Una mochila Nos ayudaría Un chingo Porque Porque Podemos llevar Más cosas Wey A ver Una mochila Agua Mochilas Mochilas No No hay No hay Y bueno He tratado De estar sacando Las series Compas Poco a poco He olvidado Muchos juegos Por la misma Razón Wey Igual Está En esta Situación El MTA La misma Situación De que He estado Trabajando En esta Madre Para poder Sacar La serie Bien chingona Que no tenga Muchos errores Y todo El rollo Es complicado Porque aparte De eso También tengo Que buscar Información Sobre Las armas O sea El nivel De daño Wey La distancia Que cargador Se utiliza O sea Todos esos datos Y no es tan fácil Como parece Escucho un puto ruidero Allá afuera Wey Ya nos vamos a salir De aquí No veo Nada Wey No veo Absolutamente Nada Así que Bueno Por lo menos Llevamos una llanta Wey Lo importante Wey Dejenme Voy a ir Al pueblo Otra vez Voy a ir A la ciudad Wey Acá hay una ciudad ¿De dónde venía yo? Verga No me diría Acá atrás Me voy a regresar Wey Por donde venía Y bueno Así está Compas Voy a tratar De sacar Esa serie Es un poco Complicada Pero Nada que no Puede hacerse ¿No? Y bueno Por eso Ahí está La segunda Razón Wey Yo ahorita En Breaking Point Estoy utilizando La clase De Otlau Ya empecé Nuevamente En la clase De Otlau Ya casi Voy a subirlo De segundo Nivel Es una clase Un poco Difícil Pero a la vez Un poco Fácil Wey Porque por cada Player Te dan 100 puntos Wey Eso está De poca madre Pero si tú Matas a otro Otlau Estamos hablando De alrededor De 800 puntos Menos O sea Prácticamente Menos 800 puntos Por cada Otlau Que matas O hasta 1200 Wey Y bueno Eso está Esa clase Es un poco Complicada Porque Peor aún Si tú juegas De noche O sea Prácticamente No vas a poder Ver nada ¿Y dónde Estaba mi moto? La 4 ¿Y dónde Estaba? La 4 Creo que Está ¿Dónde Estaba la 4 Wey? A ver A ver A ver Déjenme Ubico Wey ¿Por qué? No 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 A ver Aquí Aquí Entré ¿No? Sí 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 Wey De hecho Acá Entré ¿Dónde Está la 4 Wey Dejen Voy Ubico Bien La 4 Wey Pero bueno Este Así estamos Compas Poco a poco Vamos a sacar Esa serie Es por esa Razón Wey De que Algunos Compas Del TS Yo trato A veces De No les He comentado Nada Wey Pero He tratado De De Creo que Aquí está La 4 He tratado De De sacar Un poco Los clips Wey Y es un poco Complicado Y requiere Ayuda Wey Porque Digamos Si yo le voy A hacer El revisado Voy a matar A alguien O prácticamente Le voy a dar Utilidad A un arma Oh Aquí está La 4 Wey Porque requiere Porque requiere Ayuda Si Digamos Viene Un compa Del airfield Le pueden Dicir Oye Me puedes Traer Tal arma Y el compa Te puede Hacer El paro De traerla Y tu Yo que sé Lograr 3 kills De diferente Distancia Les digo Esto es complicado Wey Porque Por lo menos Yo los Estoy tratando De hacer La serie Un poco Más Compleja De lo que Es Va desde Tiros De corta Distancia Para que Ustedes vean La eficacia Del arma Tanto De corta Distancia Mediana Distancia O hasta Larga Distancia Y bueno Para todo esto Tengo que Recopilar Clips De todos De estas 3 De estas 3 posiciones Y es un poco Complicado Y necesito Ayuda De los compas Del DS O de los compas Que estén jugando Conmigo Breaking point O sea Es Está complicado No es tan fácil Pero Es por esa razón Wey Que a veces Me molesto Wey Y me salgo Del DS Porque Hay raza Wey Que Que no te ayuda Wey O sea Hay raza Que Que pues Creo que Aquí puedo encontrar Una mochila Wey La otra vez Así encontré Una mochilita Wey Pero No No hay Nada Pura basura Esta caja Que pedo No está cerrada Wey Ni Pedro Y Pablo Y bueno Me salgo Wey Por la misma Razón De que Nadie O sea Wey No sé Si yo estoy Salado Que la verga Wey Porque Cada vez Que yo Jojo Breaking Point Con toda La raza Yo soy Siempre Wey Siempre Que vea Los pinches Players Wey Enemigos Siempre Yo los veo Wey O sea Que verga Wey Y cuando Los encaro Pues Tal vez Por mi falta De De experiencia En el juego Pues Me termina Matando Wey Y eso Es un poco Frustrante Wey Porque Como estoy Trabajando Para sacar Esa pinche Serie Wey De Breaking Point Necesito Ayuda Wey Por ejemplo Que alguien Me diga Sabes que Ahí viene Un pinche Player Del lado Suroeste Wey Del lado Sur Ahí viene Wey Trae tal arma Y bueno En fin O sea Darme Datos Que me sirvan Wey Para Para que yo Posteriormente Pues pueda sacar El clip Pero bueno No sucede Así Wey Yo estoy Haciendo Todo lo que puedo Wey De forma Individual Pero bueno Ese es Ese es el reto Voy a tratar De sacarlo Lo más pronto Que pueda No les prometo Mucho Porque O sea Es horas Cabrón Y Y me ha tocado Incluso Wey Me ha tocado Incluso O sea Jugar Una hora Dos horas Wey Y de todo eso Wey Simplemente Hay acción O sea Simplemente Saco como Dos Tres clips Wey Así de fácil Wey Y Y me refiero A de que No No con el mismo Personaje Wey O sea Me matan Vuelvo a Encontrar El arma Que Al cual Yo quiero Sacarle una Revisión Y vuelvo Otra vez A la acción Wey O sea A ver Que verga Hay aquí Wey Y eso Es lo complicado Wey Eso es Muy muy Complicado Uy 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 Que es esto Wey Ese si es Como El El puto Macana La pinche Macana Un macanazo Wey En la trompa Wey Un macana Es una Es una Una puta Macana Wey De policía Policía Ruso Por cierto Wey Policía Ruso Puta y no veo Mochilas Wey Estoy utilizando El Al pinche Hunter Wey Y ya soy Como bien saben Yo le subí El gameplay Que ya era Nivel número 2 Y Pero posteriormente Ha estado Más difícil De lo que Pensaba Wey O sea Difícil Wey En el sentido De que no puedo Avanzar Wey De hecho Recientemente Cuando jugaba Llegaba A los Dos mil Cientos Setenta y cinco Puntos Y que pasaba Wey Que después Me volvían Otra vez A regresar Wey A A cincuenta Veinticinco Puntos Y Y eso fue Frustrante Wey Es Es una clase Que Que nota Uy Verga Este pinche pico Me lo puedo Llevar A ver si me lo puedo Cargar Déjenme Me lo pongo Oh Ya se lo puso Como primera Como arma Como arma Principal Así que Eh Voy Voy a buscar Bien Voy a buscar Bien Wey Porque Necesito Una mochila Necesito Una mochila Para poderme Llevar Todo lo que Encuentre Wey Eso es Es como Es como La onda Vital Necesito Una mochila De forma Vital De forma Vital Una mochila Vital Pero bueno Pero bueno Así está Compas La neta No espero Hacer muy largo Este gameplay Porque Le voy a dar Su tiempo A mis Crates Uy 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 No 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 Ey papi Uy papá Esta es la gloria Papá No Sabes que Pinche Pico Sácate a la mierda Wey Yo quiero La pinche Fusca La verga Dame la fusca Oh no me digas Wey A ver Déjalo Tiro aquí Wey Porque luego Suele Que se Bugue esta Mierda A ver Ahí está Y que me Dice Wey Que se Ítem Cuando Oh verga Pesa Desgraciado Ahí está Wey Ahí está Cuantos Necesita Cuantos Lugares Necesita Esta Armada O al menos Que Oh Ahí está Wey Es que Me tenía Que agachar Para agarrarlo Así que Está bien Está bien Está bien Por lo menos Llevo un arma Wey Cuestión Nada más De De encontrar Balas Puta Wey Alguien Le destrozaron El chiquitín Aquí lo vio Una violación Aquí Wey Alguien Le reventaron Las almorranas Wey Pero bueno En fin Así estamos Copas La neta Les voy a subir Mis credit Tal vez un poquito Más seguido Wey Porque Está bueno El juego Está Está bastante Práctico También Pero bueno Así estamos Wey Pero Uy Mira la escopetita Mira la escopetilla Creo que es una winchester Algo así Pero bueno Compas Así va Hasta la serie Yo pensé Que el hunter Iba a ser Un poquito Más fácil Ha sido De las clases Más difíciles Para mí Wey Porque No sé Wey Tal vez La otra vez El David Wey Un copa del TS David Me dijo Es que wey Es que tú Piensas mucho Wey O sea Te pones nervioso Wey Que no quieres morir Quieres acumular puntos Y tal vez Eso te bloquea Wey O sea Por estar pensando En querer subir Wey Te bloqueas Y terminas Muriendo siempre Wey Eso es lo que me dijo Bueno Lo tomé como consejo Wey Estuvo Estuvo poca madre Ya saben Que ahí Entre los compas Del TS Parecemos religiosos Wey Nos damos Apoyo Uno Uno con otros A ver Verga No encuentro Mochila Puta madre A ver Esto me lo voy a ver Que es esta caja Wey No la No la puedo abrir Wey No la puedo abrir Pero bueno En fin No Y bueno Como pasa Aquí voy a terminar El gameplay Espero la verdad Les haya gustado Este mis crate Está bueno El juego Gráficamente Puta Está completo Wey Está completo No es No es tan cagado Como se ve Miren Wey Está bueno Pero lo que le falta Tal vez Es un poco de gente Y un tanto que No No lo van Uy 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 Y ahorita Que salgamos Prácticamente Voy a terminar Que es esto Wey Es un casco Dejenme lo llevo Wey De una vez Vámonos Vámonos Papá recio Viejón No No hay No hay nada Wey Ahorita Chance Encuentra Unas balas Wey Porque Regularmente Hay balas Así Wey Unas No muchas Pero si Si se encuentran Que es esto Que es esto Una granada Bueno No se que verga Era una hielera Una silla Para firmar Verga Que firmaban Pichas películas Triple X Pero en puro Pornillo De esas De esas Sucionas No De esas A ver No 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 hay nada Wey No hay nada Uy Otra madre Alguien se aventó Una puta Cagada Pero bueno Lo respetable Aquí es De que dejan Papel Hay papel Con que limpiarte Si te echas Una Buena Cagada No Este es el Puto Sótano Hoy Verga Este es el Sotanito No hay nada Que es esto Esta es una No Esta madre Me lo llevo Osea Para no andar Buscando Wey Nada más Encuentro Un charco Wey De ahí Saco Agua Para no estar Buscando Latas Y latas De agua Simplemente Me llevo Mi Este Wey Verga Es de tres Pisos Esta casa Wey No Sabía Wey Por fuera Se vio Que era Una Piñe Casa De Mierda Wey Otra Madre Pinche Cochino 404 Hasta aquí Wey A la Verga Dejen Y le tomo Foto Wey Aquí Screenshot, güey, aquí Ahí está, güey Ahí está, güey, y bueno Compas, la neta, espero les haya gustado Este episodio, güey, si les gustó, ya saben No olviden dejar su like, su comentario Suscribirse al canal Y bueno Ya llevo mi mochila, güey, ya llevo Una escopeta, sin balas Pero bueno, algo es algo Voy a regresar Tal vez en un próximo Episodio, es que no sé, güey Si me voy Puedo correr el riesgo De que se pierda la moto Y mame yo choricito Porque no sé si Vuelvan a respawner la moto ahí, pero bueno Vamos a Vamos a intentarlo, güey, vamos a intentarlo Y bueno, compas, aquí voy a dejar Este episodio Ya saben, compas, no se olviden de dejar su like Comentar también Y suscribirse Compartan ahí con sus compas, güey, de la escuela De la chamba Ya saben, güey Y bueno, miren Ahí está un puto mutante, güey Y bueno, esto ha sido todo Nos estaremos viendo en un próximo episodio Bye, bye